hola mis olas como están venidas al canal hoy les traigo este maquillaje vibrante que tiene colores muy intensos vamos a estar utilizando la paleta catherine a la número 2 como pueden ver y vamos a estar utilizando este color como un color mostaza pero es en acabado mate lo voy a estar aplicando en la cuenca con esta brocha de do color como pueden ver lo vamos aplicando de poco en poco y luego vamos a utilizar la paletita de install over que esta paleta pues está inspirada en la red social así que vamos a estar aplicando de tono amarillo con la brochita que viene aquí del set de sara maldonado y la vamos a aplicar en la cuenca ok ahora vamos a utilizar este color moradito y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil luego de la misma paleta voy a tomar la sombra naranja y vamos a estar aplicando la entre los dos colores Luego vamos a tomar el color rosa y lo vamos a aplicar un poquito más abajo del tono naranja. Luego voy a estar utilizando esta brochita chiquita también de la colección de Sara Malonado y vamos a estar utilizando colores también abajo. Pueden utilizar los colores que ustedes gusten o pueden utilizar colores similares. Luego voy a estar agregando este color azul y lo vamos a poner también abajo. Voy a estar utilizando una toallita desmaquillante y vamos a hacer la marquita, ese corte. O si no, puedes utilizar al principio una cinta adhesiva para que no estés haciendo este paso. Luego nos vamos con el corrector y vamos a estar difuminando para darle un poquito de luz al rostro. Luego vamos a sellar con el polvo translúcido de Bisú. Voy a estar utilizando este lápiz de Sigma en el tono negro y lo vamos a estar aplicando en la línea del agua superior e inferior. Luego vamos a estar utilizando un color doradito o puedes utilizar un iluminador en el hueso de la ceja. Ahora voy a utilizar el color dorado que viene también en esta paleta que es un poquito más oscuro y decidí utilizarlo en el lagrimal. Ahora, si a ti no te gustan los brillos o quieres dejarlo tal como está puedes dejarlo ahí o puedes omitir esta parte. Voy a estar utilizando los brillos de Glitter Injection y vamos a estar aplicándolo con los dedos nada más de esta manera. Ahora voy a utilizar estas pestañas costizas no voy a hacer delineado como pueden ver ya que por sí el maquillaje está bien dramático. Es como un maquillaje veraniego pero fiestero así como que son unos colores muy intensos muy vibrantes. Luego voy a estar utilizando mi iluminador esta de acá es de la Splash que es así como más líquido y vamos a utilizar un labial puede ser cualquiera bueno el que les guste y encima le voy a estar aplicando gloss. No sé ahora me está gustando aplicarle gloss siento que se ven bonitos los labios así que bueno eso sería pues todo chicas espero que les haya gustado el maquillaje aunque sí está un poco potente pero sí quería pues probar las paletas así que nos vemos hasta la próxima no se preocupen que ya voy a hacer un video así como que hablando también porque como que hay las chicas que también se escuchan medio rarito así que bueno mis dos nos vemos hasta el próximo video no se olviden regalarme un dedito arriba y suscribirse al canal nos vemos bye bye ¡Gracias! 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 Gracias!